Es urgente vivir, es urgente quererse. Es urgente quererse todos los días. Y sonreír al que tienes al lado, que no cuesta nada, ¿verdad, Toni Martínez? Ficción Deportiva, hola, Toni, ¿qué tal? Sí, señor, hay que sonreír. Hay que sonreír, hay que sonreír muy fuerte, hay que darle las gracias a la vida y hay que decir te quiero, que es importantísimo decir te quiero. Encima es que sonreír es gratis, es de las pocas cosas gratis que quedan en la vida. No cuesta dinero, de momento. Totalmente, no lo digas muy alto. A lo mejor le ponen una tasa, un impuesto a sonreír, viendo cómo están las arcas. Vamos a hablar de una serie que encima, ahora que estamos con el debate de quién es el mejor de la historia, con lo de Messi, Maradona y demás, que nadie se olvide que existía un tal, y existe, que está vivo, por favor, está malito, pero está vivo, existió como gran futbolista y fue el primero que se mencionó como uno de los grandes de este deporte, Edson dosantes de nacimiento Pelé, ¿no? Sí señor, película de Netflix de casi dos horitas, donde aparece Pelé hablando de sus inicios, un Pelé que ahora lo tenemos muy malito, pobre, que además las noticias no son muy esperanzadoras, esperemos que se recupere y que salga adelante, pero si os parece arrancamos escuchando la voz del mítico, del grandísimo Pelé hace unos meses, cuando recordaba su infancia y lo que significaba para él Brasil. Brasil es mi país, significa todo para mí, la gente debe entender que tu país te da la vida, mi acuerdo de mis abuelos que vendían madera, éramos pobres, pero había trabajo, entonces no sabía que existían otros países, pensaba que Brasil era el más bonito del mundo, mi padre era jugador de fútbol y su apellido era Don Diño, y yo era el hijo de Don Diño, mi sueño era ser igual que mi padre, yo pensaba que mi padre era el mejor jugador del mundo. Recordemos algunos detalles como que Pelé debutó con la selección brasileña a los 16 años, disputó cuatro mundiales y fue campeón en tres de ellos, en Suecia 58, Chile 62 y México 70. Yo recuerdo con 12, 13 añitos ver vídeos de Pelé, claro a mí no me llegó la, o sea, no pude ver a Pelé porque nací en el 85, pero ver vídeos de Pelé y alucinar, o sea, ahora hablamos mucho de Messi y demás, pero los vídeos que hay de Pelé por ahí en esta película y por ahí que van rodando en YouTube, es espectacular, ¿eh? No, no, era un fenómeno. Podemos escuchar un poquito más, ¿no?, de esa serie. Sí, totalmente, porque una de las cosas que le echan cara a la sociedad brasileña a Pelé, que lo vemos también en el documental, es que no fuera más un poquito Mohamed Ali en cuanto a mojarse con la política de su país y sobre todo en la época tan oscura que vivió Brasil a mediados de los 60 en plena dictadura, pero él se defiende diciendo esto. Las dictaduras son dictaduras, solo los que las vivieron saben lo que eran. No creo que hubiera podido hacer otra cosa. ¿De qué lado estabas? Yo soy de Brasil, quiero lo mejor para mi pueblo. No era un superhombre, no hacía milagros, era una persona normal a quien Dios le dio el don de jugar al fútbol. Pero tengo la certeza absoluta de que yo ayudé mucho más a Brasil con mi fútbol que muchos políticos a los que les pagan para hacer ese trabajo. No se mojó con la política mientras era jugador, pero tras su retirada sí que hizo una incursión allí en el mundo de la política. Fue como ministro de deporte, ¿no? Y escuchando... Sí, algo así, algún cargo así. Algo así, ¿no? Un cargo tubo público. Algo para trincar, muy rico. Pues, bien, escuchando este mensaje me lleva a una reflexión que estos, los panenquitas, los pizarritas, todos estos que siempre dicen que el fútbol y la política no se deben mezclar. Si ya estamos hablando que a mediados de los 60 se mezclaba fútbol y política, me parece que es algo que no vamos a poder solucionar jamás. Pues nuestro respeto, nuestro reconocimiento a uno de los grandes del fútbol Pelé, a Edson Arantes de Unasimiento, más conocido como Pelé, que está tan malito como que el hijo de Pelé ha agradecido hace cuatro horas las muestras de cariño hacia su padre ante el empeoramiento de su salud. Dicen que la familia del astro brasileño está viajando al hospital donde está ingresado porque, bueno, pues se está agravando su situación y ojalá que no acabemos este día con la trágica noticia, ¿no? Pero bueno, también es verdad que está muy malito y le vimos ese mensaje de apoyo a la canariña después de la eliminación de la pentecampeona del mundo en el Mundial de Qatar y la verdad es que está muy, 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 muy empeorado. Es normal, ¿no? Después de, pues no sé los años que tienes, es muy mayor. 84, 83, 84 años. Claro, pero encima es que, en fin, tiene una enfermedad grave de imposible curación. O sea que le deseamos a Pelé y a la familia que el desenlace, es duro decirlo, sea rápido e indoloro, lo más indoloro posible porque está ya muy malito Pelé. Es el buen momento el de recomendar ahora, ¿no? Pelé, la película documental de Netflix, por cómo está de salud y porque ahora se ha vuelto a avivar, ¿no? El debate de quién es el mejor futbolista de la historia tras el Mundial conquistado por la Argentina de Messi. Tony, como siempre. Y dos detallitos antes de ir a la caproducciones y a la música, para que esta noche cuando cenes con tus colegas quedes de narices, que es que además de futbolista, Pelé fue actor, hizo 10 películas y que jugó cuatro veces de portero, incluida una semifinales en el Campeonato de Brasil en 1963 con el Santos. Toma, detalle que no sabíamos. Recomendamos Pelé, la película documental de Netflix, en esta sección de ficción deportiva que siempre con Laca Producciones y Tony Martínez acabo con una recomendación musical. Hoy es esta. Es la última canción de Jere, el artista que representáis, salió ayer y está funcionando en muchas playlists del mundo, ¿no? Del mundo indie. En el mundo indie estamos que lo petamos. Es una canción de Soila, que también lo llevamos nosotros desde Laca Producciones, donde colabora nuestro querido, nuestro amado Jere. Pues Jere, Jere, Soila y Hola Imperfecta, suena así de bien. Con ello nos quedamos. Con Tony Martínez, feliz Navidad. Un abrazo enorme. Igualmente, guapo. Un besito a todos. Sin creer en él, sin creer en él, sin creer en él.